Hola chicas, hoy pues nada, ya el video anterior os decía que os iba a enseñar los productos que yo estoy utilizando, de acuerdo, para que podáis verlos. Así que los que me han ido bien desde que he empezado, desde el verano, desde que llegué de Malabo, vale, entonces voy a empezar por unos cuantos que tengo aquí, los voy a ir comiendo. Bueno, este es Garnier, no sé si lo podéis ver, Garnier Fruities, vale, este producto, a ver, es reparador nutritivo en 3 en 1, vale, es acondicionador, mascarilla, pero también puedes ponerlo como sin aclarado, que no está mal. A mí personalmente, como poner para después de cabello, yo no me lo pongo porque me hace muy fuerte, lo que yo hago es si le mezclo un poco de aceite de oliva, le echa un poco de aceite de oliva para que, actuarlo como mascarilla, yo lo utilizo como mascarilla porque es bastante fuerte para mí, vale, pues ese es la Garnier Fruities, vale, así que lo podéis ver. Ok, este es uno de los frutos que yo he descubierto que me va bien con la mascarilla, pero yo le añado aceite de oliva, tú lo puedes añadir, aceite de almendra, luego a ti te vaya bien o ponértelo como, sabes, como dice la firma o la marca que tú lo tienes que poner, nutre, repara y también es como manteca, vale, y te lo puedes poner tanto para como mascarilla, como acondicionador o también como para después sin aclarado, vale, como para peinarte a mí, no me sirve para esto. Entonces, yo dejo vuestra lección, este está hecho de carité, vale, es este, este es uno, dos, a ver, el otro día, yo os hablé de estos dos, vale, perdonadme que tengo que estar porque los tengo allí, no, yo os hablé de este dos, esta es la gama natural, de Natural Garnier, Remedios Originales Garnier, vale, este ya lo conocéis porque ya hemos hablado de ella. Este como con reaccionar, la verdad es que me ha ido estupendo porque el otro día me lo puse y el pelo estaba bastante suave, ¿no? Pero le he notado que sí, que en verano me iba muchísimo mejor, así que yo os enseñaré por qué he cambiado ahora en invierno. Este es Original Remedios que está combinado nutritivo para nutrir extremadamente, o sea, para que los callos son secos. Entonces, disculpadme, salgo de prisa, me lo ponéis abajo, ¿vale? Entonces, este es uno de los productos que he utilizado últimamente, está hecho a base de aceite de oliva, que sabemos que es un remedio que utilizan desde los egipcios, los romanos, los griegos, es un producto milenario antiguamente. De hecho, antes el aceite de oliva era como el oro líquido, ¿no? Le llamaban porque sirve para todo, como para un roto y tanto como para un descosido. Así que, bueno, vamos allá. Se suena la hermanita de este. Espera que tengo la hermanita de este, que os lo voy a enseñar, perdonadme, bueno, no sé si lo podéis ver, está un poco chafado. Que está mi Natural Remedios. Este, yo lo utilizo como aceite, bueno, aceite en crema sin aclarado, ¿vale? Este te lo pones, si lo podéis ver, es que se me ha quedado así, pero bueno, si lo podéis ver. Este me lo pongo, también soy aceite de oliva, es de la misma gama, si podéis ver. Es la misma gama, ¿vale? Este me lo pongo, este sí me lo pongo para cuando me voy a peinar, ¿vale? Si me voy a peinar, me lo pongo en el cabello, sobre todo cuando voy a hacer tipo de moños así, pero siempre intento ponerlo, aunque sea un poquito de manteca de carité o aceite de almendra, porque mi pelo es muy seco. Si tú no tienes el pelo tan seco, te, fenomenal, mira. La textura, no sé, a ver si puedo sacar un poco. Mira, la textura es esta, ¿vale? Es casi como una crema, como un pudín. Me voy a echar un poquito. Vale. La textura es como un pudín. Este tiene la misma textura igual, ¿vale? Y esta, no la he abierto, disculpadme, os la voy a enseñar, no sé si la podéis ver. Es una textura, también ves, que es así como si fuera casi como natilla, pero una natilla muy espesa, como un puré, ¿vale? Seguimos. Ya hemos hablado de tres productos que a mí me han ido bien. Y luego repasaremos. Luego, descubrí en verano. En verano descubrí, no sé si se lo llevan, en verano descubrí que Prima tenía muchos productos para cabello. Fue estupendo. Ya os hablé de alguno de ellos, pero el otro día cuando estuve en Prima, descubrí esta gama que es Macadamia Oil. Es la misma firma, Macadamia Oil, que tiene un acondicionador, acondicionador, pre-shampoo, high-hydratante. Es decir, es una acondicionante es el shampoo. O sea, está fenomenal porque te lo pones antes el shampoo como un prepool, te lo pones primero por todo el cabello y luego ya te das el shampoo. O sea, está fenomenal. Y este, ese es el shampoo. Y estos dos productos os puedo decir que a mí me han ido estupendamente. O sea, me dejaron el pelo como la seda. O sea, estoy orgullosa. Estoy encantada de haberlo descubierto esta marca. No es muy cara, son unos 4 euros con 45, creo que me costó. En Prima, aquí me ronda porque, bueno, tienes que sumarle el ir hasta ahí, a Puerto Venecia, que está súper lejos. Pero si estás en el centro, como en Prima que está en el centro de Madrid, que es una pasada, pues te vas andando tranquilamente. Depende de dónde estás. Si vives donde yo va su vida, pues mira, te vas andando tranquilamente y te lo coges, ¿no? Son 4 euros, 45 y merece la pena. La textura es, a ver si os la enseño. Mira, es parecida también la textura a Pudding. Me gustan mucho ahora mismo los productos estos porque son como más concentrados, ¿vale? Bueno, aquí, que no me gusta tirar los productos buenos, ¿vale? Pues ya, vamos a repasar un poquito. Luego os pondré los nombres abajo, ¿vale? Ah, sí, un segundo. La aloe vera. Buah. La aloe vera esta que la compro yo en el Open Corp o Carefour, ya no me acuerdo. Mercadona, Mercadona, disculpadme, en el Mercadona. A ver, ponen aloe vera 100%, calma, refresca. O sea, pero yo, mira, he descubierto, desde hace mucho tiempo esto lo descubrí, que a mí me sirve como gel, como gel de cabello. ¿Por qué? Porque todos los geles que yo encontraba, o sea, me dejaban el pelo o muy seco o como si fuera alambre, ¿sabes? Y ese me permite hacerme un recogido como este, le añado un poquito de aceite de almendras o un poquito de manteca de carité y me permite recogerme el pelo perfectamente, sin un tipo de problema. Los hay mucho más naturales, ¿no? Porque cuál es un natural natural es ser como blanco, ¿vale? El olor a mí no me convence mucho, ¿no? Huele un poco como a planta, no sé, tiene un olor extraño. Entonces, yo lo que hago es eso, echarle un poquito de manteca de carité o una, una que te huele un poco mejor. O mezclarlo a lo mejor con el acondicionador este que tengo aquí. Yo os aconsejo que si no os gusta el olor, con un aceite esencial lo podéis solucionar, ¿vale? Echar una gotita y ya está. Pero, de verdad, como gel, sí, con un poco de agua, estupendo, una maravilla. O sea, esto en Malabo yo me lo pongo muchísimo porque allí no encontraba nada, ¿sabes? Y todo lo que había era para pelo liso, entonces yo no encontraba. Pero este me ha servido muchísimo. Así que aloe vera, ¿lo veis? Aloe vera, ¿no? También es una planta milenaria que ya lo utilizan los romanos, los egipcios. Bueno, es que todas las cosas buenas de la vida vienen ya de antes, ¿eh? O sea, no hemos descubierto nada ahora aparte del internet que también es una gran cosa. Por eso estoy con vosotros hablando. Pues estos son los productos que yo personalmente estoy utilizando y que me van bien. Hice el otro en una mezcla súper buena para también para tener el pelo como concentrado, ¿no? Para ponerme una especie de mascarilla muy concentrada. Mezclé aloe vera, aceite de oliva, aceite de coco. Tenía un aceite de rosa de mosqueta por ahí que me ha ido a veces muy bien. También lo mezclé. O sea, lo mené todo, tutu, 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 y me lo apliqué en el cabello y me puse un gorro de ducha. Me sanó bastante el pelo, ¿vale? Recomendaciones que yo os voy a decir. ¿Veis que yo tengo aquí mi recogido ese que yo tengo? Pero me ha perjudicado mucho las entradas, ¿vale? No hay que hacerse el recogido muy atado porque sí, las entradas sufren mucho. Y lo mejor para las entradas, que es lo que voy a intentar conseguir, son unas ampollas, las ampollas Salerm. Son muy buenas para lo que es las entradas del cabello. Y luego también las pastillas de Ineo para el crecimiento. Lo malo es que son bastante caras, pero si puedes permitírtelo, yo te las aconsejo. Y creo que con eso es todo, ¿no? Ya os pondré el nombre de los frutos abajo, ¿vale? Para que los podáis ver. Y nada, estoy encantada de poder hablar hoy con vosotros hoy. Perdóname, es que estoy un poquito como, no sé, rara, nerviosa. No sé, no sé para las elecciones esta. Pero bueno, eso es todo. Y pues nada, encantada. Los frutos que salen aquí, ya los he publicado en Curlimangue, ¿vale? Pero así que los podéis ver. Y nada más. Yo creo que, sí, eso es todo. Y estoy encantada de que me sigáis y que esto vaya creciendo. Y va mejorando. Es que, ¿sabes? Las cosas buenas a veces van un poco lentas porque te depende también de tu economía y tu bolsillo.